El mundo del espectáculo nos tiene asombrados, tras declaraciones de un supuesto amorío de David Cepeda con otro hombre. Aquí te traigo una recopilación de famosos que han estado en una relación con este actor y no sabías. Sin más que decirles, comenzamos. Número 10. Ricky Martin. Aunque en muy pocas ocasiones se les ha podido captar juntos, se dice que existió una relación entre estos dos famosos, pues se figura que Ricky Martin iba en serio con el famoso actor David Cepeda. La estrella pop Ricky Martin anunció un lunes que es gay en una publicación en internet, una confesión que terminó con años de especulación sobre ese tema. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido de ser quien soy, escribió el cantante. Justo lo que necesito para mí y para los míos, y más ahora que soy padre de dos criaturas que son seres de luz. Tengo que estar a su altura, seguir viviendo como lo hice hasta hoy. Sería opacar indirectamente ese brillo puro con el cual mis hijos han nacido, señaló Ricky Martin. Número 9. Fernando Colunga. Muchas han sido las especulaciones sobre las preferencias del actor Fernando Colunga, y para serles sinceros, hoy en día aún se duda su verdadera sexualidad, ya que nunca se ha confirmado ni desmentido todas las parejas que se le han insinuado. Y uno de ellos también fue el actor David Cepeda, el cual hubo un tiempo donde se les veía siempre juntos, en cualquier parte que fueran. Ellos nunca confirmaron algún romance entre ellos dos, pero tampoco se descarta la idea de que pudieran ser más que unos buenos amigos. Número 8. Orlando Maravilla Cruz. Tal parece que el actor David Cepeda tiene una gran debilidad por los deportistas, pues en años anteriores se rumoraba que el actor mantenía un romance a escondidas con el deportista apodado Maravilla. Orlando Maravilla Cruz fue el primer deportista latino en anunciar al mundo su homosexualidad en el 2012, hasta le propuso matrimonio a su pareja por las redes sociales, una noticia que en aquel entonces causó gran sorpresa. Número 7. Víctor Noriega. El ex actor de Televisa, Mauricio Mejía, parece que no tenía mucho que hacer en esta cuarentena, ya que se puso a contarle a un amigo por medio de WhatsApp parte de su vida amorosa, incluso detalló el martirio que vivió cuando se dijo que era gay. El informante aseguró que Mauricio Mejía fue sacado del clóset el 2015, cuando él aún no estaba listo para ello, y que siempre ha estado muy con sus relaciones y jamás ha intentado colgarse de la fama de sus parejas. Tal es el caso de David Cepeda, que en ese entonces tenía demasiado éxito con sus novelas que protagonizaba en ese entonces, por ello, nunca se habló del noviazgo que hubo entre estos dos famosos actores. Número 6. Carlos Vuelvas. El actor Carlos Vuelvas reveló que es bisexual. El actor colombiano, quien ha participado en series como El Señor de los Cielos, lo contó en una entrevista al programa La Red de Radio Caracol. ¿Te gustan los hombres y las mujeres? Sí, es la respuesta, aseguró el intérprete, quien explicó que ha salido con personas de ambos sexos. Recordemos que hace algunos años, el actor David Cepeda y Carlos Vuelvas, se les vio muy pegados en una cena que tuvieron en un famoso restaurante de la ciudad, aunque después de ese encuentro, no se les volvió a ver juntos de nuevo. Se captó que se fueron juntos de ese lugar. Número 5. Pablo Perroni. Pablo Perroni se declaró bisexual, tras anunciar su divorcio. El actor mexicano y la cantante de Extimbiriche, Mariana Garza, quienes habían estado casados desde el 2006, anunciaron su divorcio, en un muy buenos términos, en enero del 2019. De paso, el actor reveló que se había enamorado de otro hombre. Muchos apuntaron que el motivo de esta separación fue el actor David Cepeda, pues en las fechas que el actor Pablo Perroni estaba anunciando su separación, se le podía ver muchas veces por las calles junto a este actor, aunque Pablo Perroni no declaró de quién estaba enamorado, se podría suponer perfectamente de quién se trataba. Número 4. Mauricio Martínez. El actor Mauricio Martínez reveló que era homosexual a través de un comunicado. El actor de la superserie Señora de Acero, de la cadena Telemundo, dio a conocer públicamente su homosexualidad en el año 2014, a través de un comunicado en el cual confirmaba que estaba casado con su publicista, aunque pusieron fin a su relación tiempo después. Después de meses de separación con su publicista, se llegó a rumorar que quien en verdad lo hizo salirse del closet, fue el actor David Cepeda, aunque no se dio detalles sobre esta relación, pues se dice que fue muy pasajera, ya que fueron de esas que solo duran algunos días. El actor Mauricio Martínez ya se le ha visto en marchas gay, donde sale hundeando su bandera muy orgullosamente. Número 3. Cristian Chávez. Cristian Chávez habló públicamente de su orientación sexual en el 2007. El ex integrante de RBD se declaró abiertamente gay en el 2007, a través de una carta pública, luego de que salieran a la luz fotografías de su matrimonio civil con otro chico en Canadá. Ya no quiero mentir y mentirme por miedo, me siento muy mal por no haber podido compartir esto antes con todos mis fans, que son lo que más me preocupan y por lo cual decidí ser honesto. Confesó en aquel momento. Mientras se encontraba grabando el famoso programa RBD, en el cual saltó a la fama, se dice que este se veía con el actor David Cepeda a escondidas, mientras se daban sus descansos para cambios de escenas. Aunque nunca se llegó a formalizar una relación entre estos dos personajes, se dice que se querían mucho. Número 2. Polo Morín El actor se vio expuesto ante el público cuando alguien le hackeó su cuenta de Facebook. El actor mantenía una relación con Lambda García, y cuando un hacker se inmiscuyó en su cuenta de Facebook, y expuso fotos en las que se veía ambos en actitudes muy cariñosas, Polo no tuvo más remedio que confirmar su homosexualidad. Tras terminar con el hoy presentador del matutino de Televisa, se dice que Polo Morín se le vio en una escena muy cariñosa con David Cepeda, en el cual sus fanáticos cuestionaron si estos dos mantenían alguna relación sentimental, al cual Polo Morín hasta el día de hoy no ha dado declaración alguna. Número 1. Daniel Urquiza Mientras tanto, en el tema más sonado del momento, donde se dice que estos dos actores sostenían una relación sentimental, no se han confirmado los rumores ni desmentido respecto a lo anterior mencionado. Pues resulta que en el programa de YouTube, Chisme No Like, dieron a conocer una serie de mensajes que supuestamente serían las pruebas de que el actor y el estilista sostuvieron una relación e incluso pensaban casarse. Luego de darse a conocer esta información, el modelo Mauro Riveros aseguró al mismo programa que él vivía frente al departamento de Urquiza. Hace alrededor de 10 años, llegó a escuchar fuertes discusiones, sin embargo, nunca supo de quiénes se trataba, solo se dio cuenta que era una pareja gay. Ahora hay que esperar a que David reaccione ante esta ola de ataques, o tal vez prefiera guardar silencio y no remover más el tema. ¿Y ustedes qué opinan de esta nota? ¿Te imaginabas que David Cepeda sostuviera todas estas relaciones en secreto? Cuéntame, ¿cuál de ellas te pareció más impactante? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Hasta aquí la nota, yo soy Winstroll, si te gustó el video, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte. Esto fue Famosos al Desnudo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!